Conozco mis errores, los admito Pero por encima de todas las cosas, todavía te quiero Porque no lo intentamos, a lo mejor Ikea, Ikea, Ikea no tú vas a hacer Si yo quiero banquear y en la disco va a amanecer Ikea, 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 Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero banquear y en la disco va a amanecer Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero banquear y en la disco va a amanecer Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero banquear y en la disco va a amanecer Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Ikema, tú sabes que no me voy a quedar trancado aquí en la casa contigo. Y ese es tu problema si yo salgo y no estás de acuerdo más conmigo. Tequillaste otra vez, dímelo mami que es lo que tú piensas hacer. Déjame salir tranquilo, goza mi noche y tú prende la tele. Mientras que yo, tranquilo vacilando, bajando unas botellas que a mí no me están cobrando. Y tú, la mente te está dañando, de tanto estar pensando que el cuerno te estoy pegando. ¿Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer? Si yo quiero guardar y el ladico va a amanecer. ¿Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer? Si yo quiero guardar y el ladico. Miren muchacha, dejé de estar llamando, de estar averiguando con quién ando. Que de mi vida yo tengo el comando, yo voy a seguir en el club con mi gente tomando. Y hasta el amanecer, tú no eres el ven a llamarnos miami. Se la sé que lo voy a pagar para que no pueda molestar. Y esta noche de party me dejé disfrutar. Mientras que yo, tranquilo vacilando, bajando unas botellas que a mí no me están cobrando. Mientras que tú, la mente te está dañando, de tanto estar pensando que el cuerno te estoy pegando. ¿Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer? Si yo quiero guardar y el ladico va a amanecer. ¿Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer? Yeah, ja, ja. Ey, yo, daime. Loco, dile hasta ti pa' que se quede quieta, me ha en favor. Que esta noche es full party, papá. The Electro Brothers in the house.